Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Karen Bassi junto con Gustavo Martínez. Hoy vamos a contar las novedades que tenemos en reporting con la versión de GeneXio 18. Seguro estamos todos de acuerdo que la toma de decisiones en cualquier empresa es una tarea fundamental. Nuestros sistemas generan grandes volúmenes de datos que para ser utilizado en la toma de decisiones es necesario procesarlos, ordenarlos y limpiarlos. Es por eso que en GeneXio les proveemos de dos herramientas que les pueden ayudar en esta tarea. Por un lado tenemos el objeto query que les permite hacer consultas a la base de datos, recabar información de determinados indicadores recortándonos con las dimensiones y presentarlo de la forma más conveniente en una tabla, en un gráfico o en un mapa. Por otro lado tenemos el objeto dashboard que les permite organizar ciertas queries que tengan relación entre sí y mostrarlas en una misma representación gráfica. Además con los filtros que contiene el dashboard les permite poder manejar la información que se va a mostrar. Con cada versión de GeneXio seguimos potenciando estos dos objetos, mejorándolos y contemplando nuevos escenarios. Veamos qué nos trae de nuevo GeneXio 18 con estos dos objetos. Vamos a hablar de varios puntos por lo que hemos organizado para seguir un cierto orden en cuatro temas principales. Veamos las mejoras desde el punto de vista del usuario final y el resto de los puntos son mejoras desde el punto de vista del desarrollador GeneXio, donde profundizaremos en temas de el modelado, qué nuevos escenarios estamos resolviendo, el proceso de edición y de build, y también los nuevos recursos de documentación disponibles. Veamos qué nos trae GeneXio 18 para el usuario final. Unánimo es un nuevo design system provisto por GeneXio y distribuido con GeneXio 18. Es el default para las nuevas bases de conocimiento creadas con esta versión. El objetivo de Unánimo es dotar de un diseño moderno y consistente a toda la base de conocimiento. Las queries y los dashboards como parte de la aplicación también adoptarán este diseño. También incluye ayudas para el usuario no experimentado con un control complejo como es la PivotTable. Por un lado tenemos dentro de las mejoras, en la sección donde se arrastran los filtros, indicada con Drop Filter Here, agregamos un ícono de información donde al pasar el mouse por encima se despliega la información sobre dicha área. La otra mejora es que al pasar el mouse por encima de los títulos de las columnas de la PivotTable, aparece un ícono que indica que hay más opciones configurables al hacer clic. Unánimo contiene dos modos predefinidos, el light y el dark. Esto incluye las queries y los dashboards, de manera que configurando el modo dark, por ejemplo, también se verán oscuros estos componentes. Este cambio también impacta los dashboards. Los filtros de los dashboards pasarán a verse igual al resto de la aplicación, mismos fuentes, colores y diseño. Otro de los puntos claves es que fácilmente podemos personalizar el diseño de Unánimo, de manera que al cambiar, por ejemplo, el color principal de Unánimo, también afectará las queries y los dashboards, adecuándose a nuestras necesidades. Muchas gracias Karen. Vamos a pasar a ver ahora qué nuevos escenarios estamos resolviendo con GeneXus 18. Supongamos que tenemos una imagen como la que se ve en pantalla. Esta imagen muestra los casos diarios de COVID-19 en Uruguay durante la última ola de la variante Omicron, que se dio a principios del año 2022. Como se puede ver, hay mucha variabilidad en los datos. Tiene mucho ruido. Estaría bueno que tuviéramos una forma automática de poder eliminar todo ese ruido para poder ver la tendencia que subyace. Esto lo podemos hacer, o sea, suavizar la curva, usando lo que se llaman los promedios móviles. Esto es, en vez de graficar para cada día cuál es el valor de ese día, se grafica, por ejemplo, cuál es el promedio de los últimos siete días. O, por ejemplo, también puede ser un promedio centrado que tome datos tanto hacia adelante como hacia atrás. Con el objeto Query esto lo podemos realizar simplemente configurando propiedades. Tenemos por un lado la propiedad ShowValuesAs que la podemos setear en Rolling Average y con esto indicamos que es un promedio móvil. Luego con la propiedad AverageType podemos indicar el tipo de promedio que queremos. Tenemos varias opciones, promedios centrados o no, promedios con o sin pesos, promedios acumulados o no, por ejemplo, y mediante la propiedad Number of Terms podemos indicar cuántos elementos van a participar de este promedio. Otro método muy utilizado en análisis de datos es lo que se llaman sumas parciales. Esto es mostrar para cada punto cuánto es el acumulado hasta ese valor. En esta imagen estamos mostrando en la misma gráfica los acumulados junto con los valores originales utilizando dos ejes verticales debido a las diferencias de grandes de magnitud entre ambos indicadores. Esto lo podemos lograr con el objeto Query simplemente configurando la propiedad ShowValuesAs como Running Total y también tenemos la propiedad ShowAsPercentage que nos permite mostrar estas sumas parciales como porcentajes del valor máximo alcanzado. A veces también no estamos interesados solamente en los valores mismos sino en la diferencia, o sea, cuánto se incrementó o cuánto bajó un valor. Y esto con respecto a un valor fijo, por ejemplo, puede ser el valor anterior o el valor inicial de la serie. Esto lo logramos también con la propiedad ShowValuesAs marcando esta propiedad en Difference y con la propiedad From podemos indicar si nos estamos refiriendo al valor anterior o al valor inicial de la serie. También podemos indicar mediante el uso de la propiedad ShowAsPercentage si queremos estas diferencias en porcentajes o no. A partir de la versión 18 de GeneXus los elementos de la consulta pueden no llevar descripciones. Con esto podemos lograr una interfaz como la que se ve en la figura que tenemos cuatro consultas mostradas en formato card en los cuales los indicadores no tienen descripción sino que muestran sólo el valor pues el título se está indicando afuera en el contenedor en el título del frame. Esto también aplica a gráficas en las cuales por alguna razón podemos elegir no mostrar nada en el eje X o en el eje Y porque lo que se está mostrando en esa gráfica queda claro por el contexto, por ejemplo. Una de las novedades de los últimos tiempos más importantes fue la inclusión de mapas en el GeneXus Live del año 2021. Ya Karen en un vídeo les mostraba qué opciones tenemos para mapas. Les contaba que había dos tipos de mapas. Mapas Bubble donde el valor del indicador se indica mediante el tamaño de la burbuja y mapas Coroplet en los cuales el indicador se representa variando el color o variando la intensidad del color. La novedad ahora es que hemos logrado una implementación completa para los tipos de datos Geopoint. Esto es coordenadas geográficas, latitud, longitud. De manera que si el mapa es de tipo burbuja, la burbuja se va a localizar directamente en la coordenada que se indicó y si el mapa es de tipo Coroplet se reúnen los puntos que entran dentro del mismo territorio, se agregan utilizando la función de agregación especificada para ese indicador que puede ser suma, average, count, etcétera. Y se obtiene un solo valor que es el que se representa en el color de ese territorio. La mayoría de los indicadores con los que estamos acostumbrados a trabajar en general son agregables por todas las dimensiones y por eso es que la Pivot Table automáticamente muestra totales y subtotales para cuando se dibuja. Pero esto no representa el 100% de los casos. Y hay un ejemplo que es el más clásico de todos que es cuando mostramos, por ejemplo, importes por diferentes monedas. En este caso los importes no son sumables por monedas y por eso mediante las propiedades total for rows y total for columns ahora tenemos la posibilidad de indicarle a la Pivot Table que no totalice por estos indicadores al igual que ya lo teníamos desde versiones anteriores para los subtotales. A partir de la versión 18 la propiedad title del Query Viewer aplica para todos los tipos de salida por lo cual ahora podemos incorporar títulos a nuestras tablas y Pivot Tables al igual que ya lo hacíamos con las gráficas y con los mapas. Se completó la implementación de mapas por los cuales ahora no sólo podemos mostrar construir mapas usando ya sea códigos ISO 3166 o coordenadas geográficas, mostrar mapas en Babel o Coroplet, sino que ahora también podemos dotarlos de interactividad, por lo cual podemos programar en un evento GeneXus que al hacer clic sobre un territorio, por ejemplo, se produzca determinada acción. Esto puede ser, por ejemplo, mostrar datos sobre ese territorio o pasar a una consulta un poco más detallada sobre ese territorio. Pasemos ahora a mostrarles qué novedades tenemos para mejorar el desarrollo diario del usuario que trabaja con GeneXus. Es muy común que cuando estamos trabajando con Dashboards necesitemos por alguna razón abrir una de las queries que estamos insertando y hacerle alguna modificación. Esto antes lo teníamos que realizar yendo al selector de objetos, buscar por nombre de dicha consulta para después abrirla y editarla. Esto ahora está mucho más fácil ya que el comando Open está en el menú contextual del editor del Dashboard, por lo cual sólo es necesario dar botón derecho sobre la consulta y ya pasamos a editarla. Tenemos también en el menú contextual otros comandos como son copiar, pegar, borrar, que antes estaban sólo en el submenú de edición, lo que hace que el trabajar con widgets en el Dashboard ahora se pueda hacer de una manera mucho más productiva que antes. Quien trabaja con bases de conocimiento grandes sabe que el tiempo de build puede ser bastante largo. El tiempo es un recurso preciado, por lo tanto es necesario optimizarlo y siguiendo esta línea hemos decidido modularizar los objetos de reporting. Esto es un conjunto de SDTs y dominios que antes se incorporaban a la KB como objetos comunes y corrientes y por lo tanto era necesario especificarlos y generarlos como si fueran objetos cualesquiera de la KB. Al estar ahora incorporados en un módulo, estos objetos se distribuyen compilados, por lo cual se ahorra este tiempo en el build. También pensando en el tiempo de build y no sólo eso, sino también en el espacio requerido en el deploy, hemos decidido no distribuir todos los mapas de todos los países con el Query Viewer, sino que estamos distribuyendo solo lo de los países más utilizados por nuestros clientes. Si alguien, algún usuario GeneXus necesitara un país que no está en esta lista, simplemente basta dirigirse a un repositorio de GitHub que hemos disponibilizado, bajar el mapa de ahí y copiarlo junto con el resto de los mapas y empezar a utilizarlo como si fuera uno de los que normalmente distribuimos. Veamos ahora qué novedades hay con respecto a la documentación. Reporting Showcase es una KB que nos muestra de qué manera podemos realizar varios tipos de consultas y de dashboard y cómo mostrarlos en diferentes tipos de salida. Por ejemplo, gráficas, mapas, tablas, pivot table. Esta KB la hemos puesto disponible para bajarse en un GX Server o si no, para que puedan consultarla online si así lo quisieran. Bueno, esto es todo lo que teníamos para contarles el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.